Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en el video de ahora miren nos encontramos aquí en South Carolina vamos a gritar porque estamos cerca de la carretera estamos aquí donde hay varios negocios bueno de comida ahí tenemos comida mexicana miren salvadoreña postre dicen ajá de noche se pone buena la piel en la casona a ver ahora miren vamos aquí vamos a ir a ver de los arcojitos que tienen nos han dicho que hay como de las cosas que venden como de México entonces vamos a probar esto vamos a mostrarles la reacción de nosotros a los que miramos ajá ajá miren que bonito está hubiéramos pedido quedarnos aquí afuera pero la cosa es que está haciendo sol ajá entonces vamos a grabarles allá en la plantilla adentro pero si hay bucita si vamos a dar ajá ajá aunque sea maldada pero así que vamos vamos a darle ya ajá 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 muy bien ya nos encontramos acá en la parte de adentro les vamos a mostrar que es el siglo que venden o dos en el menú ajá 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 y el carne sí pero digamos lleva una combinación por eso es el nombre miren con mango mango chela dice el de mango se ve bien rico si el de mango se ve si el de mango se ve miren este con camarones no pero miramos que se ve diferente hay de varios miren varios precios elotes elotes elote el estilo americano dos locos y este es el otro ay yo esta serviendo ah entonces que vamos a pedir más a ustedes ay veamos a mi me tol a este de bucita a mi este también pero que le ayude a ser pide este pide ser si y este que tiene miren este miren este de este si es lo de de aguachines este es bien mexicano ajá ve me va a hacer más y están los precios mirá si no es el precio depende de la cuenta aquí están ah acá van las redes le vamos a dar acá lo de las redes miren buscanos en todas nuestras plataformas digitales y aquí aparece instagram y en facebook y en facebook al tiktok ajá y el que rico es el número voy a pedirle esto hay que ser pesado entre este y se me empuja también este miren me peces felicitadas yo lo he comido ah pues si vos te pides te mando y te lo voy a pedir esa te decía lo mismo y que tiene babo para probarlo ah para probar a mi se me pegó un aguachile porque yo siempre tenía curiosidad de ese entonces voy a pedir este ese señor ah pues pedí este o este aguachile verde y vamos vos te vas a pedir ah el de la garganta ah el de la garganta voy a mi tostado yo este pues el de manco chile ajá chela ajá chela chela ajá así el roce todo eso también miren así así que el paine nos moda súper muy allá ajá es una pala ve a qué si ustedes quieren venir a probar algo picante que lleven cosas así aquí en el lugar miren y hay un toquecito ahí también verdad ya saben en el barco y las hojas ajá ya se queda bien vayan a miren nacho con carne y hamburguesas para ella, incluye el afrodo, papas con chile, chichera, papas, deditos de queso, bueno, entonces yo, vamos a decirle a ella lo que vamos a pedir, y sigan viendo, para ella miren, aquí tenemos ya, miren yo pedí así de mango, pero como no había mango ahorita, acá casi, y en la temporada, perejita, porque me dijeron, pica, me pime, me pita, entonces la mi ciudad es pica, y se le pida pica, vean si se les antojan, yo creo que sí, se le van a tomar, miren, miren la leyó, paraíso mexicano, tengo nada, miren, vamos a preparar esto, miren, aquí me enseñaron, es así, si, va, para agarrar el hielo, vamos a agarrar el hielito, ponga esto, miren, cerca ahí, miren, porque le voy a estar la cerveza, y la cerveza, miren, la cerveza, ¿Para luego, a ver el hielo, entonces? ¿Para luego, a ver el hielo, entonces? Ah, pues voy a agarrar el hielo, miren, bien, a mí, ¿qué? ¿Y con todo? Que vayas aquí, porque no va a tocar eso, ¿Para luego, a ver el hielo? ¿Para luego, a ver el hielo? Sí, me la voy a tomar, me la voy a tomar, me la voy a tomar, porque la voy a tomar. Porque con mucho hielo le echaste. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí le vamos a echar la limoncita, le va a agregar todo eso, también. Vale, para enseñar la tuya, que ya está preparada. Sí, ya lo tienes. Ah, sí. ¿Esto que es paleta? Sí, paleta. Sí, paleta. A mí también me lo he mostrado. Me lo he mostrado. Vale, ahora sí le vamos a probar. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo está? Ajá. Probemos la cerveza, ¿qué tal está? De nuevo. Porque con todo lo que le echan, sabe más rica. Ajá. Está bueno. Me gusta. Es riquísimo, ¿no? Más que lo que te pones de hojita, digamos. Es riquísimo. Es riquísimo. Y miren, es que a mí me gusta más, porque los favoritos, mis dulces favoritos, son arbolitas. ¿Y dónde? Es una buena combinación. Tienen paletas. Sí, tienen paletas. Ah, sí. Aquí tienen unas paletas, y están llenas de chamoy, creo que o tajín, no sé. Chamoy también. Y las dos cosas, ¿no? Sí. Pero que la moja, le pide mucho chamoy y después le pide. Ajá. Miren bien preparado. Ay, esto está rico, mira. Ajá. Ajá. Mira, la vamos a quitar a la tinta. Ya le pide a la tinta. Ya le pide a la tinta. Ya le pide a la tinta. Pide a un diferente, pero la vamos a quitar a la tinta. Ajá. Así probamos con cada cosa. Ajá. Ajá. Que la sopita que le pide a la tinta. Ajá. ¿Dónde sabe el piñito? Ajá. Porque no son dulces. Ajá. Lo que más tiene es piña, miren. Ajá. Esto es piña. Pero no sé de dónde agarra para no, este, ¿qué es el piñito? Ajá. Esto es piña. Esto es piña. Pero no sé de dónde agarra para no, este, es forzarte. Ay, está rico. Y, bueno. El de la Biosalín tiene, ¿Qué es esto? Takeritos. Takeritos. Y rancheritos. Este, rancheritos. Ranchitas y... El maní japonés. El maní japonés, sí, es bueno. No quieren una gomita, ¿eh? Ay, no, yo, que me acabaron. Ay, la gomita, acá, sí, me la voy a ir. Vale. Pero miren esta, ¿eh? Ajá. bien bien honduras no lo has no, pero es que te vas a dar con un poco ¿verdad? que es buenísimo pero vamos a ver a ver la verdad, a mí que no quiere bien, a mí que no quiere bien, a mí que no quiere y más así, miren así son más ricas por lo que decía, se va a pegar a la verdad pero ya me pegó, ¿usted es el que va a pegar? no, pero la verdad no, ya es mucho pero rico la salsa negra le ha dado todo todo no, y miren nachos aquí esto va a comer ya pero yo creo que puedo comer en otro momento ya no voy a pegar como esto pero yo miren, me he bajado a mi mamá que usted debe maravilloso me tengo más que comer miren, a mí me falta un rato ya un rato ya se puede irnos para casa miren, la primera salida de la vacación lo llevamos a otro que se perdió sí primero ha salido, ¿por qué? no habíamos salido y también quisimos hacer como un video diferente para ustedes también que hayan que ya que miren estamos aprovechando estamos aprovechando que estamos de condiciones todavía y no pero 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 lo que usted es la escuela mi hijo la ventaja que ha tenido va hasta 3 pero que sí hasta 3 pero miren yo nunca él se llama esto loco pero yo porque nunca yo he visto que nunca en nuestra vida de todos los los que estudiamos los 12 años que aprovechamos nunca tuvimos que ir que íbamos a ir en octubre y nunca que íbamos a a a a a yo sorprendida ojalá que hubiera puesto otra para las universidades también eso sí que las clases ya van a hacer dicen que van a hacer 100% presenciales entonces la regamita vale le voy a agregar no no te maté te maté sí no 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 ya será mi mamá es un niño todavía no no yo voy a tomar mucho díxame la otra es que esto cuando quieren pedirle un día que quieren relojar y a tomarse diferente de su cervecera no lo mismo de siempre ay me cayó una agua jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajaja y después me voy a comer vamos a comer el mejor este después para que te logres comerlo ya fue yo, pero vamos a la paleta y con el sabor vamos a ver miren y yo de una sola miren las hemos hecho con los mexicanos porque esas son las normales que ven en El Salvador pero le han echado el sabor no vas a ver si ya lo venden así porque las paletas me recuerdo que me hicieron las que hemos comprado no, pero esas son de aquí así ellos se van porque se siente lo dulce va está rico miren así que vamos a seguir nosotros acá disfrutando y sigan bien todos miren amigos ya vamos bien borrachas si nos ven así es que si ya no vamos borrachas ya nos pegó ya nos pegó miren amigos ya terminamos de disfrutar esta linda michelada es muy buenísimo muy relajante si si nos oyen así es para amigos pero eso ha sido todo por el video de ahora esperamos que les haya gustado y este también venga al toque que venimos de México así es darle like, compartir y comentar así que adiós y que ya nos vemos ya 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 ya